Finalmente han aparecido las skins en oferta para esta semana. Me habría parecido muy extraño que no pusieran estas skins. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo. Tenemos por aquí a Yone Canción del Océano, Víctor Ibarus Solos ante el Peligro, Elis Rosa Marchita, Proyecto Sena, Rakam Bosque Ancestral, Cosplay de Veigar, La Rata Carterista, Atrox Mecha, Katarina Tormenta de Arena, Jax del Templo, Shyvana Escama de Hierro, Señor Mordekaiser y Sivir Bandida. Y estas son las ofertas que van a estar disponibles hasta el lunes de la semana que viene. Esta de Veigar a mi la verdad es que me gusta bastante. Lo mismo que la de Atrox Transformer. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.